18 bandas como la mayoría de edad a eso iban? no solamente eso sino también determinadas otras cosas que prometimos que si pasaban teniamos que cumplir y la verdad que si fueron cumpliendo una a una las cosas y faltaba que cumpliéramos nosotros no mas cortarnos el pelo te digo que lo prometimos como lo miran teniamos 17 años mas o menos 15 algunos ninguno pronosticaba las calvicias que se venían en ese momento si nos pelamos despues no crees no pasa nada ahora cuesta a los 30 y algo dijimos que mocaso flackearon en algun momento? alguno, alguno si hay medio como que pegaron el freno pero era una promesa y hay que meterlo para delante no me refiero a pelarse sino a a los momentos dificiles de toda banda donde la cosa parece que no avanza y bueno que hacer? me parece que al ser tantos hay alguno que puede estar digamos de energia baja asi medio vulnerable y el otro siempre es el que lo cubre digamos espalda con espalda creo que esa es la ventaja una de las ventajas de ese mucho es esa por ahí que nos controlamos nos levantamos uno al otro es muy difícil que 12 tipos se caigan digo osea tiene que caer una bomba viste? pero no, posta entonces eso me parece que es el secreto alguno encima a cada uno le pasan cosas son 12 es como un equipo de fútbol casi por ahí cada uno tiene un partido exactamente seguimos los mismos desde comienzo es como que nos conocíamos ya desde antes de la banda porque compartíamos que se yo desde la primaria claro, íbamos al colegio, el jardín alguno increíble y ahora ya vernos crecer viste vernos con familia, con hijos es como que la familia va creciendo y también es una alegría poder seguir estando juntos y conocernos cada vez más ya nos miramos y ya sabemos cuando uno se levanta de mal humor cuando está cruzado, cuando está contento y ya somos como hermanos somos una familia me acuerdo cuando llegó el primer disco de Los Caligaris a nuestras manos aquellos que trabajamos en radios o en medios ligados al rock era, upa, mirá que nicho encontraron esta fusión del rock con el cuarteto cordobés y la fiesta se los ligaba mucho a los decadentes por esta cosa de que son muchos y que había una alegría en todas las canciones y la sensación pasaba el tiempo es que mantuvieron ese nicho a rajatablas pero que encontraron ustedes en el camino como evolución y cambio dentro de la banda en cuanto a lo musical me parece que en cuanto a lo musical siempre disco tras disco seguimos escuchando música seguimos incursionando en algunos dibujos de bajos distintos y todo, cuestiones que tienen que ver con la producción y todo La Mosca y Mariano que también están al lado nuestro en cada producción de disco y todo son dos productorazos que tienen la cabeza super abierta que siempre vamos probando cosas nuevas pero un poco más puntual a lo que vos preguntás creo que siempre tuvimos un punto fijo a seguir en cuanto al mensaje de letras digeribles que las entienda todo el mundo y bueno sabemos lo que lo que nos gustó siempre sabemos como tocar según nuestros gustos sabemos, tenemos un montón de factores que hacen que con el tiempo Caligari tenga una especie de sonido particular no propio creo que nadie tiene propio en cuanto a lo musical hoy hoy en día pero nosotros creo que más que nada pasa por ahí por seguir haciendo canciones que las entienda todo el mundo y que son cosas que vivimos absolutamente todos me pasa algo interesante que es cuando les nombré los decadentes ninguno hizo una cara como y ahora me nombrás a a dos músicos que los producen a ustedes no, para nosotros es un anago que nos comparen con los decadentes pero lo vi siempre en eso ustedes puede ser gente que empieza a crecer y de repente dice no bueno nosotros somos nosotros pero veo como una cosa de de espejo no? claro, exactamente los decadentes nosotros cuando empezamos admirábamos a muchas bandas una de ellas los auténticos decadentes y hacíamos canciones de ellos como de los tuis de los fabulosos Cadillac un montón de bandas así como nosotros digamos que somos son bandas así también numerosas que tienen trompeteras como nos dijeron en España trompeteras trompeteras me encantó bueno pero digo después tuvimos la suerte de tener una amistad con los decadentes los decadentes nos presentaron en México nos abrieron una puerta muy grande nos porque eso hay que mencionarlo también no se hace eso generalmente en la música prestar los instrumentos prestar el público prestar el escenario para presentar una banda nueva y bueno la verdad que somos amigos yo tengo la suerte de parar en casa de ellos conozco a la familia hemos grabado varios discos en el estudio de ellos han colaborado con nosotros Jorge Serrano nos nos regaló una canción para un disco nuestro la verdad que si tenemos una amistad con los decadentes parecía que seguía hablando era el bostez era el bostez quiero preguntarles por a ver canciones que han marcado a fuego incluso han han traspasado el ambiente de la música para ir a la publicidad como fue este asado de inferno digamos y uno piensa no se les puede ocurrir otra igual ya está se les ocurrió esa y después vienen con vino y soga si donde salen esas ideas tan en un punto simples pero decís como no se me ocurrió a mí claro se les ocurren a ustedes por algo como surgen esas ideas que después bueno cantamos todo y bueno creo que es la cosecha de tantos años y horas de lectura de libros de Becker